Es para mí muy emocionante estar en un día tan especial para Andalucía aquí. Quiero agradecerle a los compañeros y compañeras de Podemos Andalucía que me hayan invitado y se lo agradezco muchísimo, es un honor para mí estar aquí. Quería decir en primer lugar que efectivamente Podemos ha defendido siempre que nuestro país es un país plurinacional. No es una idea, es la realidad y precisamente por eso Andalucía como nacionalidad histórica tiene que tener un papel protagonista en la configuración de los derechos políticos en ese país plurinacional que es España. Esto me parece especialmente importante en una legislatura que se abre ahora en la que es evidente que se va a abrir el debate territorial y ahí Podemos tiene muy claro que lo que necesitamos es una alianza entre los pueblos de España. Necesitamos una alianza porque la gente trabajadora en Andalucía y en el resto de pueblos de otros lugares de nuestro país tiene intereses y necesidades muy similares. Necesitamos trabajar juntas para conseguir una sanidad pública, para conseguir que las administraciones públicas se corresponsabilicen en el cuidado de las personas mayores, de los niños y las niñas. Necesitamos trabajar juntas para que haya un transporte público de calidad que vertebre el territorio porque si no el planteamiento que va a hacer el Partido Popular y también el Partido Socialista porque es el planteamiento que el bipartidismo lleva haciendo durante décadas es un pacto por arriba, un pacto entre las élites, entre las élites económicas y políticas de Madrid y las élites políticas y económicas de Cataluña y del País Vasco. Y eso es lo que no puede ser. Necesitamos una alianza entre pueblos porque si no en ese pacto por arriba Andalucía siempre sale lastrada, siempre sale poco beneficiada y creo que eso es evidente por la situación de los datos de desigualdad que hemos visto a lo largo de los últimos años, muy reproducido, pero a lo largo de las últimas décadas. Como decía Martina, vamos a trabajar para que Andalucía tenga reconocidos todos sus derechos políticos y por tanto los derechos sociales de toda la mayoría social. ¿Qué le parece el secretismo con el que se están llevando a cabo las reuniones con el verificador en Suiza? Bueno, yo creo que es normal que se pida un verificador porque nosotras tenemos una amplia experiencia con el Partido Socialista en la que una y otra vez incumple los acuerdos a los que llega y precisamente esa ha sido la dificultad de la pasada legislatura. Lo hemos visto con la ley de vivienda, con la ley trans. El Partido Socialista firma pero luego no cumple, así que creemos que es un mecanismo que es una buena práctica.